Poncho de Nigris comenta cómo alejarse de las personas tóxicas y mejor acércate a las gentes emprendedoras y a las personas que dan de corazón. Comenta y suscríbete. Estamos de vuelta. Te aceleras y puro trabajo, 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 trabajo. Pues empieza como un poquito de ansiedad. Así de, no, no te vas a hacer. Que te hago y te hago y para acá, para allá, para allá, para acá, para acá y para acá. Y entonces para acá y lo que hay que seguir. Bájale, 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 córtale tantito. Estamos de vuelta. Mañana el ejercicio. Y empezamos a equilibrar todo. Hay que conocerte, hay que analizarte, hay que estudiarte. Vete a conectar a la naturaleza y más o menos ahí puedes entender. A ver, ¿qué es lo que me duele por acá? Siento esto que estoy haciendo mal, esto que estoy haciendo bien. A ver, hay que rectificar estas ciertas cosas que estoy haciendo mal para estar en equilibrio, estar sano, estar estable. Primero tiene que estar bien la salud, después todo lo demás. Entonces tienes que estar tú primero bien contigo mismo y ya puedes estar bien con la otra cosa. Así que, que te valga más lo que diga la gente. Pero que tú estés bien contigo. O sea, lo que voy es que tienes que conocerte a ti mismo y saber que te está afectando de todo tu entorno. Entonces tú lo estudias y ves, esto me está afectando, esto yo creo que no es para mí, es tóxico. Te mantiene preocupado, te mantiene tenso, te mantiene de mal humor, te mantiene como que no, no quiero vivir con eso. Y a chingar a su madre, así como se escucha, pero bien y bonito. Entonces tienes que estudiarte, tienes que hacer un autoanálisis de que es lo que a ti te gusta como persona y que es lo que disfrutas. Las personas tóxicas, muy lejos, los que restan y dividen más, los que suman y multiplican cerquita, los de buen corazón a tu lado y los emprendedores de la casa y estos barritos de Señor Natural tienen que probarlas. Hasta Isabela las quiere. 100 calorías, súper saludables, súper nutritivas. Debo atrever a la cuenta de Señor Natural para que chequen todo lo que tienen. Tienen también esta granola que está buenísima con chispos de chocolate. Todo súper natural, todo órgano, Señor Natural. ¡Ey, llame mi barrito! Vamos a aventar nuestros desayunos de campeones con la granola de Señor Natural. Ahí está. Y vamos a aprender el día de hoy bien motivados. Jueves, amanecimos un poquito jodidones de la garganta. Pero, si no nos recuperamos, pues vamos por el piquete. Piquete, piquete. Y eso tiene que ver con el cansancio, hay que descansar. Si no, van a la máquina y te piden descanso. Entonces, aquí andamos con Iba Velo. La niña mayor hermosa del mundo, mira. Iba Velo. Dale un beso, papá. Beso, papá. Beso, papá. Ahora tú. Vean este dije Versace. Fabricantes de oro. Los mejores. Ahí voy a tallar su cuenta, vean esta cadena. Este también me lo hicieron. The King. Envíos gratis a toda la República Mexicana. Está de vuelta el oro. Chequen la esclavita. Ahí los voy a tallar y hagan sus pedidos. Los mejores. Fabricantes y a los mejores precios. Yo se los recomiendo. Vayan con ellos, mándenles mensajes, llevan sus pedidos. Y vuelve el oro. Está de vuelta. Ahora nuestros amigos de Superwatch Monterrey, como siempre. Los señorones de confianza aquí. Para que los reciban en su casa. Servicio a domicilio. Ya le dieron una pasadita al Razor. Así que si vienes de la sierra y lo tienes todo encagadado, pues es con ellos. Nada más les hablas y te lavan todos sus carros. Bueno, ya después de bañarnos, ya más tranquilos en casa. Un snack y qué mejor que pura proteína de carne snack. Esta es la de habanero. Está bien picosa, pero sabe bien rica. Esta es la de res. Buenísima. Si quieres carne seca para tu reunión o para lo que necesites, es carne snack. Envío gratis a toda la República Mexicana. La verdad es que es la carne seca más rica de todas. Ahí los voy a tallar y voy a poner swipe up para que... Swipe up para que... Bueno, ya después de bañarnos, ya más tranquilos en casa. Un snack y qué mejor que pura proteína de carne snack. Esta es la de habanero. Está bien lo que necesites. ¿Te gusta estar con tu papá? Sí, ya. No, ven para acá, abrázame. Si te gusta estar, dame un beso y abrázame. No. Dame un beso y estás peleando con la gente ahí. Chócala ahí. Dame un beso. Vamos a pelear. ¿Con qué me ganaste la última vez? Un beso, papá, y dime, te amo mucho, papá. Te amo mucho. Ay, mi bebé. Esta es la razón. Por lo que siempre estoy bien feliz porque existes tú. Una cara ura. ¿Una qué? Una cara ura. Ah, estás viendo un cuento de niña. Ese es de Isabela. Vamos mejor a pelear. ¿Quién ganó la última vez en la pelea? Yo. ¿Quién? Yo. ¿Con quién ganaste? Papá. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Me gusta la papá. ¿Qué? Me gusta la papá. ¿Cuál otro papá? Si nada más tienes un papá, ¿cuál otro papá? ¿Cuál otro papá? ¿Por qué dijiste qué otro papá? Mi papá me dijo que no haga la la cosa. ¿Y quién es tu papá? Yo. ¿Quién es tu papá? Poncho de Nero se enoja porque Ponchito le dice su otro papá. Y pregunta, ¿cuál otro papá? Ah, es que dijiste mi otro papá. Ya te va. Ya te va. ¿Por qué no jala? Ya va a jalar. Vamos a ponerle. Nintendo Switch. Nintendo Switch. Gracias.